¿Qué es la entrada del Frente Frío Número 26? ¿Qué es la entrada del Frente Frío Número 26? ¿Qué es la entrada del Frente Frío Número 26? ¿Qué es la entrada del Frente Frío Número 26? Y creo que ha funcionado. Se nos ha reducido el número de incidentes, precisamente, de muertes por monóxido. Se redujo considerablemente aquí en nuestro municipio. Y también hemos reducido incendios en casas de material frágil. Creo que estos recorridos que estuvimos haciendo por las zonas, detectamos muchas áreas de oportunidad en las viviendas. Tenemos instalaciones deficientes, estufas con una salida importante de monóxido de carbono, estufas de leña principalmente. Encontramos calentones de gas con fugas que se repararon ahí mismo. Encontramos también braceros dentro de las viviendas. Entonces, afortunadamente, ahorita vamos con un saldo positivo, un saldo muy bueno y esperemos así continuar. Ahora, ¿qué es la entrada del Frente Frío? ¿Se intensificarán las medidas por parte de la profesión civil? ¿Se dan más recursos? Sí, nosotros estamos, pues, prácticamente, desde las instrucciones de nuestro alcalde, Jorge Salume, estamos, precisamente, desde el mes de diciembre, incrementando este tipo de operativos. Y hoy, estos días, cuando el pronóstico es desfavorable, en el caso de las bajas temperaturas, nosotros estamos constantemente coordinados ahí con el sistema meteorológico. Tenemos el pronóstico y nos anticipamos con los operativos. Ahorita, reforzaremos esos tres días, intensificaremos también los recorridos nocturnos, en coordinación con el DIF, con seguridad pública, con salud pública. Estaremos, pues, recorriendo, precisamente, para evitar que las personas puedan sufrir una hipotermia en la vía pública. Estaremos, pues, recorriendo, en la vía pública.